hola qué tal cómo están yo soy Yvonne bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es una continuación de un vídeo anterior es el diseño del anime Tenkwan Tzifu bueno aquí en este vídeo les voy a mostrar el diseño de la uña del dedo pulgar en esta uña me voy a estar pintando unos kanjis que es el los kanjis del título de la serie que es Tenkwan Tzifu bueno al final me faltó un clip entonces está incompleto el vídeo pero bueno aún así decidí subirlo para quien le interese saber cómo me hago estas letras chinas en las uñas aquí para la base primero apliqué un color blanco semi transparente como lechoso y después apliqué una capa de top coat en terminado mate aquí le estoy dando unos detalles con tintas estas tintas son es como si fuera acrílico diluido pero está así como súper pigmentado son unas tintas no sé si las vendan en el extranjero pero bueno aquí son las usan bastante los nail artists de aquí de japón y aquí como el anime de Tenkwan Tzifu tiene mucha tiene muchas imágenes como si fuera en colores de otoño entonces yo bueno ahorita les voy a poner la imagen en la que me base y bueno aquí le estoy dando esos colores otoñales a la uña con un poco de alcohol estoy difuminando esta tinta y voy dando un poquito de poco a poco le voy dando como profundidad y intensidad al color entonces voy aplicando de poco a poco para irle dando el acabado que el acabado que deseo bueno aquí está la imagen en la que me estoy basando entonces voy a aplicar un poco de verde también si se fijan son paisajes otoñales es así como si fuera los árboles de otoño los colores de otoño entonces aquí también le voy a dar un toque de verde para darle un poco más de vida al diseño y así es como nos queda el diseño si se fijan se ve como marmoleado queda muy bonito le da un acabado muy bonito este tipo de tintas entonces si las encuentran por internet se las recomiendo mucho voy a buscar a ver si encuentro algunas de estas tintas por aliexpress una vez que estemos conformes con el terminado vamos a dar una capa de gel transparente para proteger estas tintas y que no se vaya el color rápido y aquí metí a curar a la lámpara ahora sí vamos a empezar con las letras aquí las letras yo les quería dar un terminado así como medio brilloso entonces mezclé un poco de café con un café oscuro así como casi casi negro y lo mezclé con un poco de brillo dorado entonces no se alcanza a ver mucho pero tiene un poco de brillo entonces eso le dio un acabado muy bonito aquí para las letras y se fijan el pincel que estoy utilizando es diferente al que utilizo para para pintar anime entonces es muy importante el pincel que escojas para el tipo de trabajo que vas a estar haciendo yo aquí para las letras utilizó un pincel muy finito y medio corto no está no está ni muy largo ni muy 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 corto entonces es como un pincel de de longitud mediana y es muy delgado yo creo que tiene ahí como unos tres pelillos nada más pero si es bastante delgado y pues ya le voy dando poco a poco como el grosor a la a la a las letras aquí disculpen que se me desenfocó la cámara se fijan mi llaverito de atrás de este de ahí se me fue el nombre de este niño de moda o zushi moda o zushi se me fue el nombre wei wushan de wei wushan está todo bonito ese llaverito aún lo tengo bueno aquí poco a poco vais así vas a ir haciendo las letras a mí me gusta primero que nada medir en dónde voy a escribir cada letra para que me quede balanceado y no me quede más a la izquierda o más a la derecha me gusta que me quede centrado el el las letras la verdad que aquí es muy importante saber el orden en el que se escriben los kanjis entonces si estaba medio difícil porque bueno los kanjis chinos y los kanjis japoneses son muy parecidos pero bueno tienen algo de diferencia no entonces no sabía muy bien por dónde empezar pero creo que quedó bastante bien y también es muy importante en el balance de los kanjis o cualquier tipo de letra que hagas pues sobre todo con kanjis porque si lo haces uno más arriba que el otro más abajo se ve así como súper desbalanceado y se ve no se ve bonito no se ve agradable a la vista entonces cuando bueno yo cuando escribo kanjis en las uñas siempre me fijo en eso a qué qué distancia está esta rayita de de esta otra y todos esos detalles así súper mínimos todos esos los tomo muy en cuenta para que se vea balanceado el 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 la escritura me encantó el el marmoleado de la parte de atrás la verdad es que me gustó bastante voy a hacer otro tipo de de diseños con este tipo de tintas y espero encontrar alguna les digo por por las por amazon o por aliexpress para probarlas y ya decirles si si funcionan o no y otra cosa que les quería comentar es que me han estado pidiendo de varios personajes entonces ya voy a estar trabajando en ellos la verdad es que no creo tenerlos así como súper pronto pero bueno lo más pronto posible que pueda porque si me tardo muchísimo tiempo haciendo videos de personajes normalmente haciendo un personaje me tardo más o menos como dos horas para que me quede así con el acabado que yo quiero así perfecto bueno no tan perfecto pero lo más lo más bonito posible entonces si me tardo como dos horas y aparte haciendo el video como lo como tengo que estarme fijando en la cámara que no se desenfoque y que esté en el cuadro entonces si me tardo bastante tiempo creo que con unas tres o cuatro horas haciendo un video de personajes entonces bueno no no lo saco tan seguido pero les digo que estoy intentando hacer uno por semana para bueno tener siquiera un video por semana de anime y pues bueno este sería todo por el video de hoy disculpen que está a medias el kanji pero no sé dónde quedó el último clip bueno por algo así nos quedó y bueno espero que les haya gustado el video muchas gracias por haberme visto hasta el final y nos vemos en el próximo video bye bye bye